Música Y antes de empezar este video, no olvides suscribirte y darle a la campanita Así no te perderás ningún video También no te olvides de comentar y darle manito arriba Sin más rodeos que decir, comencemos Bueno entro tuvita Kassinchi, bueno estamos acá en un gran juego Ava King Life Estamos en el primer video de Ava King Life Bueno estamos acá en el baile, en el boliche de Ava King Life Ven acá con las chicas como bailan, bailan todos, bailan la verdad re bien Tenemos nivel 7, sinceramente tenemos nivel 7 y nada, queremos llegar al nivel 50 Pero son como 2 años más o menos Vamos a tratar de grabar todos los días Un nuevo video, acá en este gran juego de Ava King Life Y nada, sinceramente vamos a grabar todos los días Somos nivel 7, queremos llegar al nivel 50 Son 2 años, vamos a grabar todos los días Un poco Para subir de nivel, etc Ja, mirá como baila este Eso, ya recién nos hicimos amigo de Lidia Se llama, eso vamos Vamos a bailar al lado Vamos a poner baile Vamos a hacer el baile del robot Y vamos a las tortuguitas Vamos a las tortuguitas, tortugón, tortuguitas Muy bien, la verdad, es un boliche que está bueno Acá en Ava King Life O algo así El juego Se ve que es nuevo Me compré esta ropa Que está nueva también Con una zapatilla blanca Está bueno todo A ver, y es como que Ya se unieron más a bailar Perfecto, muy bien Está tremendo todo Ja, ja, como baila, como se baila Y bueno, seguimos acá en el boliche Con nuestros amigos y amigas Bailamos Y todo Se está haciendo genial Vamos a hacer A ver, vamos a reírnos Ja, no estamos riendo Tortuguitas Tortuguitas Estoy grabando para YouTube Fiesta de Roteo Vamos a las tortuguitas Estamos bailando así Estamos bailando genial Le mando un abrazo muy grande Para Katy Akamashi No, Akamashi, cualquiera Para, para, para Perdón, perdón Katy Asamish Ahí está, ahí está Un beso y un abrazo muy grande Para Katy Asamish Que hace un año que la conozco Acá en el juego Abakin Life Así que Bueno, es el primer video De Abakin Life La estamos pasando genial Ah, mirá Ahí Un 41 Se llama Logan Perfecto Muy bien Uh, tiene unas grandes alas Alas Ah, mirá Ahí vino uno sin Sin, sin remera Están las chicas ahí bailando Lidia Nayara Y Aitana Perfecto Ailem Después está Logan Luis Jaque Perfecto Bastante bien La estamos pasando Anonymous Rock Y nosotros Nos estamos bailando Genial Adentro de las pistas De boliche De Abakin Life Bueno Tortuguitas Tortugones Vamos a ver Vamos a ir a otro lado Vamos a ver Donde podemos ir Lugares especiales Lugares sociales Vamos a ver Vamos a trabajar Como prometí Así Llenamos un poquito El bolsillo Y hacemos plata Para Tenemos que comprar Una casa Etcétera Ya tenemos Tenemos un departamento Y tenemos una casa Está Muy bueno Se los recomiendo Siempre Trabajar Acá Hay gente Hacer amigos Amistades Etcétera A ver Ponemos ahí Mira que bueno Que bueno Tatuaje Tiene esta chica Que bueno Tatuaje Tiene esta chica Que buenos tatuajes Perfecto Muy bien Vamos a ver Vamos a empezar A trabajar A ver Como este trabajo Está ocupado Ha sido añadido A la lista De trabajo Si permaneces En el mismo lugar Se te notificará Cuando sea tu turno Perfecto Muy bien Vamos a esperar Muy bien Vamos a mandarle Nos llamó la atención Los tatuajes De esta chica Vamos a mandarle La Añadir Amistad Muy bien Ángel Nivel 49 Fantástico Muy bien Muy bien Tremendo Se están Visten Bastante Genial Leonardo Nivel 14 Muy bien Esperamos Nuestro turno Que sea Del trabajo Así que no podemos pedir nada Porque tenemos dos A ver Para 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 Si no 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 tenemos nada Tenemos cero Porque si no Ya Ya tendríamos Como para Comprar un café O algo Pero bueno Vamos a sentarnos Ahí hasta Que venga Nuestro turno De trabajar Perfecto Miramos Bastante bien Tortuguitas Tortugones Este es el primer video De Aba King Life Lo estamos pasando genial Al principio Fuimos al baile Estamos ahora trabajando Esperando nuestro turno Vamos a ver Naomi te ha enviado Una solicitud De amistad Que bueno Se nos quiere hacer Nuestra Nuestra amiga Pero bueno Vamos a sentarnos Vamos a A saludarla Antes de aceptar Su solicitud De amistad Vamos a decirle Hola Como estas Nos saluda Hola Hola guapo No dice Hola No sabe Que estamos grabando Para YouTube Perfecto Estamos con Nuestra amiga Naomi Se nos Y su amiga Tengo que trabajar Perfecto Bueno Ahora después Me siento de vuelta Señor A ver Vamos Permiso Tengo que trabajar Vamos Vamos Acá Ahí está Tortuguitas Tortuguinas Te damos la bienvenida Ahora Tú te encargas De servir Esfuérzate Y gana Recompensas Perfecto Muy bien 0 de 3 0 de 3 A ver Quién La primera vez Que Estamos trabajando Acá en Error de video Abakin Life Chocolate Caliente Quiere la señorita Sakura Perfecto Vamos a hacerlo Un chocolate Caliente Preparar Bebida A ver Chocolate Sería este No Este no es Chocolate Caliente Preparar Perfecto Preparamos Un chocolate Caliente Vamos a dejar Objeto Vamos No Que dice Ahí está Vamos Somos Somos Horrible No Trabajando Pero bueno Hay que Trabajar Como para Para tener Servir Ahí está Vamos Vamos A decirle Tome Señorita Tome Señorita Ahí está Erisma Quiere Un Light O sea Viene A ser Como Un Café Con Leche Me parece Vamos A hacer Un Light Vamos Hacemos Un Light Perfecto Vamos A darle A la A la Señorita Señorita Perfecto Muy bien Dos de Tres Falta Servir Uno Más Sakura Quiere Un Sandwich Muy Bien Sakura Vamos A darle Un Sandwich Perfecto Recomendemos El Sandwich Y Le damos A Sakura Ahí está Tortuguitas Tortugones Has Terminado Tu Turno Y Has Trabajado Mucho Bien Hecho Perfecto Bueno Bien Bien Nos Toca Ir A La Casa Que Tenemos Vamos Terminamos De Trabajar Nos Hicimos Una Amiga Perfecto Muy Bien Vamos A Aceptarle Porque No Vamos A Aceptarle La Amistad Ahí Perfecto Y Ahora Y Es Como Que Nos Cayó Bien Sakura A Añadir Perdón Sakura No puedo Perdón Sakura que no puedo pedir Un café o algo No tengo cash No tengo diamante Así que Sorry 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 A ver Vamos 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 a ir A moda A ver Vamos a cambiarnos de ropa Por ejemplo Vamos a ir a ropa Torso Vamos a ir a A ver Vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos Perfecto Y A ver No Mirá esas medias Mirá esas medias A ver No Así no Así tampoco Así Ahí está Me parece que ahí está Ahí está Cambiamos De ropa Tortuguitas Tortugones Cambiamos de ropa Genial Y bueno Y vamos a bailar acá A ver Vamos a bailar Bailamos Un poco A ver Digamos como Amigos Un saludo para Erickman Otro saludo para Noemi Y otro Gran saludo para Sakura Y un gran saludo para Ixag0 Perfecto Muy bien Muy buena onda Re buena onda Nada Vamos A ver Vamos para Vamos a viajar Vamos a viajar Tortuguitas Tortugones Vamos a viajar Vamos a No sé A dónde vamos A mi apartamento Vamos a ir a mi apartamento Tortuguitas Tortugones Vamos a ir A mi apartamento Y después Vamos Si les muestro Esta cuenta La tengo hace Un año y medio Hace bastante Y yo no entraba No entraba Porque Bueno Lo dejé de jugar Lo dejé de jugar Hace bastante Pero bueno Ahora estamos empezando A jugarlo Es el primer video Es el gran Y primer video Voy a subir todos los días Ah mirá Me acuerdo Que yo había puesto Estos muebles Así Ah bastante bien Está bueno Los muebles Más o menos Así es Es el departamento Está genial Vamos a ir A ver La casa grande Nuestro nombre Nuestro nombre En Abakin Es Tortupríncipe Me quiere agregar Y bueno Esta es la casa Grande Tortuguitas Tortugones Esta es La casa Grande Digamos Hace bastante Globo Que la tengo El comedor Con la tele Comedor con la tele Perfecto Comedor con la tele Allá está el patio Bastante bien Una linda Linda casa Bastante grande Esto es bastante Grande Y está Genial Una revista Por ejemplo Una vista Extraordinaria A ver que hay acá No me acuerdo Que había acá Ah perfecto Perfecto Para ir a A la pileta A la piscina Más que nada A la piscina Muy linda piscina La piscina Con tele Y todo Ahí No Estiramos al agua Etc Está Pero Genial Esta casa A ver Cómo pinta esto Llegó la hora De despedirnos Tortuguitas Tortugones Y bueno Espero que le hayan pasado Genial Ustedes son las tortuguitas Los tortugones Yo soy el tortugú Y nos vemos Para el próximo A Packing Life Chau Hasta la próxima Chau Gracias por ver el video